En un acto solemne en las instalaciones del ex batallón de infantería Tres Pichincha, ubicado en la parroquia Tres Cerritos, se realizó la entrega y recepción de las instalaciones entre la Brigada de Infantería Motorizada 1 El Oro y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la misma que en este lugar se implementará la Escuela de Guías Penitenciarios. Contando con la presencia de autoridades militares, funcionarios del gobierno, las firmas de actas lo realizó la abogada Ana Elena Morsa, en representación de la subsecretaria de Seguridad y el coronel de la Brigada de El Oro, Teniente Coronel Marcelo Pozo Yepes, y como testigo de honor, el Teniente Coronel en Servicio Pasivo Vicente Lara Andrade, donde la Brigada de Infantería Motorizada 1 El Oro entrega la responsabilidad al Ministerio de Justicia en lo referente al cambio de razón social para cumplir con las obligaciones de los servicios básicos y demás compromisos en el bien inmueble. La abogada Ana Elena Morsa, coordinadora del Ministerio de Justicia Zona 7, agradece a las Fuerzas Armadas por la entrega de las instalaciones del batallón a la cartera de Estado, ya que este es el primer paso para dar inicio al proyecto de la Escuela de Formación de Agentes Penitenciarios. Hago llegar un profundo agradecimiento a las Fuerzas Armadas ecuatorianas por la entrega a nuestra cartera de Estado de las instalaciones del Batallón de Infantería Motorizada Número 3 Pichincha, en el que se iniciará la nueva carrera técnica en seguridad penitenciaria creada por nuestro ministerio. El Coronel de la Brigada 1 El Oro, Teniente Coronel Marcelo Pozo Yepes, reitera el compromiso de trabajar por la ciudad de Pasaje y sus alrededores. Nos ha indicado que esta unidad hoy día tiene que cerrar sus puertas, pero no ha cerrado las puertas a la historia, no ha cerrado las puertas a este nuevo pueblo de Pasaje representado aquí hoy por su juicio alcalde, a quien reiteramos el compromiso de las Fuerzas Armadas de trabajar por el engrandecimiento de este bello rincón patrio, donde oficiales y tropa brindaron todo su contingente durante estos años, y donde lo hicieron pensando en mejores días para la patria y para este bello cantón, Pasaje de las Nieves, que está impregnado en el corazón de los soldados, en los soldados de infantería, pues la niña de los ojos de la infantería, este día cierra sus ojos para abrir nuevos caminos a las instituciones del Estado. El vicealcalde del Cantón, Vicente Lara, agradeció al batallón por tan arduo trabajo realizado en el Cantón y dio la bienvenida a las autoridades de seguridad para que se dé inicio con este gran proyecto. Queremos en primer lugar agradecerle al ejército ecuatoriano por todo lo que ha hecho, en lo que es el apoyo al desarrollo, a la seguridad que ha brindado esta ciudad durante toda su permanencia. Asimismo queremos darles la bienvenida, representante de la ministra del Ministerio de Justicia, que esta ciudad y sus autoridades estamos dispuestos a trabajar con ustedes, a darles todo el apoyo que se merecen y lo necesiten, y que estaremos también vigilantes de que juntos hagamos las cosas como se merecen y que siempre trabajemos unidos para sacar adelante la institución que va a estar aquí y esta ciudad que está aquí. Gracias. Gracias.